Hola a todos y a todas, os hablan Falshalaj Likes En este video vamos a hacer un reto que se llama el reto del reloj A la de 3, 1, 2, 3, lo dejamos Y ahora lo haremos en el pato de cojo A la de 1, 2, 3 A la de 3, 2, 3, lo dejamos apoyarme hasta la próxima